Voy a saludar a los periodistas del medio ambiente. No, sí, 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 sí. Yo con la provincia tienes mucho, como yo, gracias. Cada siete más. Históricamente. Históricamente. ¿Cómo es? Estamos por la T1. Sí, oye. Mira. Pablo, Pablo, Pablo. Como en casa. Estás tú, en mi casa. Me gustamos la T1. No, no me falta el decano. Es verdad, falta el decano. Mira, está por aquí. Está por aquí, está en el sur. Buenos días. Por favor, espérenme. Vale. Gracias. 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 Bueno, pues muy bien. Buenos días y antes de nada quiero darle las gracias por estar aquí presente. Hoy me acompaña aquí el secretario insular de Coalición Canaria, en la isla de Gran Canaria, Pablo Rodríguez. En este caso yo como secretario local de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. Antes de pasar a la parte de preguntas, que yo creo que es la parte quizá más interesante y la que ustedes quieren intervenir, me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre lo ocurrido. Les hemos citado hoy aquí para hablar con ustedes sobre los últimos movimientos que lleva a cabo el PSOE y Nueva Canaria en el municipio y que han consistido en el cese de los concejales de Coalición Canaria. Y por tanto, la ruptura del acuerdo que alcanzamos en 2019, los grupos políticos que hasta ayer hemos conformado el grupo de gobierno. Los últimos tiempos que han sido convulsos nos han enseñado que los momentos críticos se conocen a las personas, se miden. A lo largo de todo este tiempo, Coalición Canaria ha demostrado que defiende un proyecto sólido. Cumplimos los acuerdos y los compromisos adquiridos hasta el final. Y es por eso que a pesar de estar en desacuerdo absoluto con alguna de las decisiones tomadas por Conchi Narváez, mi grupo y yo hemos puesto el interés general y la estabilidad municipal por encima de todo, porque fue además el compromiso con el que iniciamos esta andadura, este gobierno. Bien, nosotros hemos cumplido, ellos no. Quienes me conocen y como muchos he trabajado muy cerca a lo largo de estos dos años. Lo he hecho siempre desde la seriedad, la responsabilidad y la lealtad. No entiendo la política como una lucha de sillones. He estado centrado en los últimos 24 meses en lograr que este municipio avance y el trabajo de mi equipo y el mío propio lo van a dar. Les cito como ejemplo algunas cuestiones. En materia urbanística, hemos otorgado más de 900 licencias en dos años, más que en toda la legislatura anterior, que han supuesto más de 343 millones de inversión para el municipio y en torno a mil puestos de trabajo directos. Desbloqueo de expedientes urbanísticos de gran complejidad con el que se libera suelo para mejorar y crear negocio y empleo y suelo para vivienda. Modificar el plan general para cambiar el uso de tres parcelas para hacer viviendas sociales, en el Castillo Romeral, en Juan Grande y en San Fernando. En materia turística, hemos tramitado el primer plan de promoción turística de San Bartolomé de Tirajana, por importe de 840.000 euros. Que desde mayo de 2020, los pliegos están en el área de contratación. Por cierto, área que gestiona el Partido Socialista. Pero aún así, hemos realizado campañas de promoción online digitales en el mercado británico, en el mercado alemán y en el mercado español. Y además, por primera vez en la historia de San Bartolomé de Tirajana se han hecho campañas online digitales, dirigidas al cliente final. Hemos reabierto las oficinas de turismo en Tunte y hemos solicitado una subvención para dotar a Tirajana de un edificio de aparcamiento y de una nueva oficina de turismo. Apostar por el turismo de medianía y promocionar la ruta Jacobea. En materia de vivienda, nos encontramos un solar. No existía una concejalía de vivienda. Y sin embargo, hemos montado una oficina que a día de hoy sirve de apoyo al Instituto Canario de la Vivienda y de esa manera evitamos que nuestros vecinos tuvieran que trasladarse a Las Palmas para cualquier gestión en materia de vivienda. También hemos solicitado y obtenido los ARRU, ayudas para rehabilitar el entorno en nuestro municipio, que además, una vez más, es la primera vez en la historia que se solicitan y sostienen estas ayudas en San Bartolomé de Tirajana por importe de más de 3 millones y medio de euros para renovar las organizaciones de Santa Águeda, Grupo IFA y Las Llajes. En materia de políticas ambientales, hemos alcanzado un acuerdo con las empresas que están operando a día de hoy en la zona de Juan Grande, del Castillo, y que están instalando los grupos eólicos, los grupos fotovoltaicos, para instalar la mayor pantalla vegetal que se ha hecho en nuestro municipio. Más de 2 kilómetros de vegetación autóctona en Salinas de Matorral, Castillo de Romeral y Juan Grande, para evitar el levantamiento de tierra, como decían, por la instalación de los parques eólicos y fotovoltaicos, además de la colocación de gravas y arreglos periódicos de las superficies afectadas. Y en materia de recursos humanos, después de 10 años sin proceso selectivo, hemos publicado dos ofertas de empleo público, se han publicado las bases de la policía, 52 plazas, y se han iniciado el proceso de inscripción de solicitudes para la promoción interna de la policía. Y así tantos asuntos que no cabe mencionar en este foro. Me comprometí con los ciudadanos antes de las elecciones de 2019, lo hice al tomar posesión como concejal, y revalido el compromiso hoy. Voy a trabajar los próximos 20 meses, esté donde esté. Me voy a dejar la piel y el alma para que este municipio recupere la actividad económica. Los servicios y las familias tengan perspectivas de vida, y lo voy a hacer, insisto, esté donde esté. Sin duda, este no es el mejor momento para dejar el municipio bajo la inestabilidad política, pero PSOE y Nueva Canarias así lo han decidido. Más preocupados por los sillones y el poder que por propiciar un gobierno estable en el peor momento de la historia reciente que se recuerda en San Bartolomé de Tirajana. Con turismo cero, y muchas familias con miembros en paro o en ERTE que presentan serias dificultades para llegar a fin de mes. Con impuestos que no se corresponden con los servicios que se ofrecen. Molestaba que lo dijera dentro del gobierno, pero me van a escuchar igualmente ahora. Les incomodaba un socio que trabajase. También parece que ha molestado que reproduzca el sentir de la calle, y lo diré hoy otra vez. La gente se queja del estado en las carreteras, de la limpieza de los parques públicos, del alumbrado público, de disponer el consorcio de más de 11 millones de euros desde hace dos años y no termina de arrancar. De ser el principal destino turístico en pernoctaciones de toda España y ni siquiera tener un servicio de hamaca. Sé que hay gente a la que le molesta que le digan que tienen que trabajar, que cobren un sueldo para responder a los ciudadanos. Pero lo voy a seguir haciendo porque esta es la capital económica de Gran Canaria. y le vamos a devolver el lugar que se merece. Hoy me siento con más fuerza, con más ganas y con más ilusión que ayer. Se los digo de corazón. En la política como en la vida uno se encuentra con vicisitudes, con dificultades, pero cuando uno tiene una convicción no hay quien le pare. No me van a parar. No me he prestado a los juegos de patio, a las luchas de poder, ni he entrado en provocaciones. Por todo ello, no han tenido más remedio que echarnos del gobierno sin razón, sin argumento sólido. Insisto, se retratan. El municipio precisaba ahora de estabilidad para sacarlo adelante, para devolverle los empleos a tantas familias, para volver a generar actividad económica en esta ciudad. Hay tanto trabajo por hacer que seguiremos trabajando. Mis compañeros y yo seguimos siendo concejales y vamos a estar ahí para la gente. No les quepa la menor duda. Esto no va de si estás dentro o fuera. Esto va de la gente. Porque eso es lo que se espera de nosotros. Yo pedí la confianza a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y he trabajado a lo largo de los dos últimos años con humildad, honestidad, seriedad y responsabilidad. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Reiterar el agradecimiento de Alejandro a todos los medios aquí presentes. Y muy brevemente decir desde Coalición Canaria de Gran Canaria pero también en nombre del Secretario General Fernando Clavijo de Coalición Canaria a nivel nacional que nosotros, el partido, está muy orgulloso del trabajo que han hecho los hombres y mujeres de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. Estamos muy orgullosos del trabajo de los cuatro concejales y de todo el personal que ha estado trabajando a lo largo de estos dos años con seriedad y responsabilidad por el bien del municipio. Lo han hecho de manera enormemente responsable anteponiendo siempre el municipio y los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana por encima del partido y por encima incluso de sus propios intereses. Lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Nosotros en el año 2019, las últimas elecciones, municipales, autonómicas, insulares, obtuvimos en la isla de Gran Canaria el doble de votos de lo que habíamos obtenido en las elecciones anteriores. Duplicamos nuestro resultado electoral. Y lo hicimos principalmente por el esfuerzo de personas como Alejandro. Personas que trabajaron pegado a la calle, que trabajaron con seriedad, con responsabilidad. Trabajaron dando la cara, diciéndole a la gente lo que tenían que decir sin engaño, sin mentira. Y sobre todo trabajando, trabajando. Hay una palabra que siempre va a recordar todo el mundo y es que Alejandro es trabajador. Pero no solo Alejandro, sino su equipo es trabajador. Mientras otros han estado jugando a la silla, jugando a ver quién tenía más poder o quién se colocaba mejor para las próximas elecciones, Alejandro trabajaba por los vecinos. Mientras otros estaban en conspiraciones a ver quién iba a encabezar la lista en las próximas elecciones, Alejandro trabajando con el equipo por los vecinos. Y así, una tras otra, nosotros vamos a seguir trabajando. Coalición Canaria va a seguir trabajando. Evidentemente, nosotros siempre hemos dicho que lo primero es la palabra. Respetar los acuerdos firmados. Y siempre lo hemos hecho. Todos los pactos que tenemos en esta isla, otra cosa no, pero los hemos cumplido al 100%. En Telde, en Santa Lucía, en definitiva en todos lados. Aquí también, en San Bartolomé y Tirajano. Son otros, en este caso el Partido Socialista de Nueva Canaria, quienes han roto sus acuerdos, quienes han roto sus palabras, quienes han roto los firmados. Pero eso no nos va a frenar, no nos va a aburrir. No va a aburrir al equipo de Coalición Canaria de San Bartolomé y Tirajano, que va a seguir trabajando por lograr un municipio mejor, porque los vecinos tengan un bienestar mejor y porque este municipio salga adelante. Por eso yo estoy convencido de que este es un comienzo, un nuevo comienzo, pero también estoy convencido de que el trabajo importante lo vamos a hacer entre todos y vamos a lograr que este municipio cambie de la mano de Alejandro Marichal. Muchas gracias. Alejandro, ¿qué va a pasar con el resto de los concejales, con los otros dos? Pues bueno, ayer justamente estuvimos reunidos a todo el equipo, todos los puestos de confianza y también los concejales y todos hemos acordado que ahora lo que corresponde pues evidentemente es que termine, en este caso, el Partido Socialista de cesar al resto de miembros del gobierno, porque además han sido poco elegantes haciendo esto, ¿no? Han intentado dividir a nuestro equipo para intentar dar una imagen de que estamos divididos. Y ayer estuve reunido con mi equipo y todos lo tenemos claro, el apoyo es unánime y tendrán que cesarnos del gobierno y va hasta allá de huevecita. ¿En caso de que no lo cesaran, ellos tienen que ir a su competencia? Por supuesto. Alejandro, buenos días. Lo esperaba, sinceridad en la respuesta. No embargo, en diferentes medios de comunicación hemos escuchado en estas últimas fechas que había una crisis, que había una crisis de una especie de guerra fría. ¿Te esperaba realmente que esto iba a ser el final? A ver, desde el minuto uno, casi desde el minuto uno, es cierto que cada vez que nosotros trabajábamos más, por lo que estamos evidenciando, era su mediocrinada gestión. Y eso ha generado fricciones internas. Pero lo cierto es que quien ha generado la crisis del gobierno en este ayuntamiento ha sido Conchinarvá. Lo hizo con Ciudadanos, que le quitó unilateralmente su competencia y lo ha hecho con nosotros. Quien ha generado inestabilidad en este ayuntamiento ha sido Conchinarvá. Y quien ha incumplido su palabra ha sido Conchinarvá. Con el silencio cómplice y sumiso de Nueva Canaria. ¿Cuánta gente de forma del equipo de policía en el ayuntamiento? ¿Son los cuatro concejales? Cuatro concejales y tres puestos de confianza. ¿Y tres puestos de confianza? Tres asesores. Acaba de nombrar a Alejandro a Ciudadanos. ¿En las últimas horas ha tenido oportunidad con ellos? No. Ahora mismo lo que toca es asumir y que asuman otros que no han echado al gobierno porque esa es otra. Incumplen su palabra y tratan de vender la imagen pública de que Coalición Canaria sigue en el gobierno. Coalición Canaria está aquí y nos han echado al gobierno y han incumplido su palabra. Las personas que incumplen su palabra normalmente y todos podemos decirlo a nivel de calle no son gente de fiar ni se merecen el respeto de nadie. Esa es la realidad. ¿Qué futuro dura ahora este pacto 3? Pues lo veremos. Lo veremos en los próximos meses, en los próximos 20 meses si son capaces de resolver los problemas por los que más nos criticaban los ciudadanos en la calle que no era precisamente por las áreas que gestionaba Coalición Canaria en este grupo de gobierno sino que más criticaban el alumbrado público, la falta de limpieza, el servicio de hamacas, que no se mejora la ciudad turística, áreas que justamente no gestionaba Coalición Canaria en este grupo de gobierno, las gestionaba el Partido Socialista y Nueva Canaria. Alejandro, comentabas antes en otras ocasiones insististe en decir que en estos 20 veces vas a seguir trabajando estés donde estés. No descartas nada de eso, a día de hoy no descartamos nada. ¿Ha habido conversaciones con otros partidos entonces? De momento no, no se han iniciado conversaciones con ningún otro partido. Ella, la alcaldesa, motivaba esta excursión por la falta de lealtad y falta de confianza en Coalición Canaria. ¿Puede de estos motivos? Habría que preguntarle porque la verdad que las razones que ha motivado para cesarnos de los gobiernos son variedades. no ha entrado en cuestiones específicas. Más allá de decir que en los últimos meses se ha quebrado la confianza. Pero es que en el mes de julio se cerró la crisis de gobierno que generó ella con los ciudadanos y en ningún momento se cuestionó ni la gestión de recursos humanos ni se gestionó la confianza ni la lealtad de Coalición Canaria. en el mes de agosto no hemos coincidido personalmente porque se ha quebrado supuestamente la confianza en el mes de septiembre. Es obvio que esto viene ya desde hace mucho tiempo. Viene tramando que nos quieren echar del gobierno porque ellos saben muy bien que Coalición Canaria está creciendo en San Martín y no solamente por los que nos votaron sino que saben que nuestra gestión de gobierno está captando mucha más gente y estamos creciendo y ellos están en bajada y son conscientes de la amenaza que suponemos para ellos y por desgracia no entienden que aquí estamos por el interés general y no por intereses partidistas y han antepuesto los intereses partidistas partidistas perdón pues a rivalidades políticas esperemos que el pueblo tome conciencia y tome nota de lo que ha ocurrido. Comentabas antes Alejandro que estabas en desacuerdo con decisiones que ha tomado usted el gobierno particularmente la alcaldesa y que por estar en el pacto y por cumplirlo no ha sido leal. ¿Te puedes referir a alguna de esas? Uno muy claro es que del minuto uno lo que siempre he propuesto que el servicio de hamaca y además como consejero de turismo primero lo asumiera empresas especializadas mediante la concesión pública para poder asumir la gestión de las hamacas y crear unas hamacas que sean referentes que sean endémicas que sean propias de nuestro destino hacerse concurso y ideas que el minuto uno les he propuesto para contar con una hamaca típica y única en nuestras playas de tener unos mejores kioscos de tener unos mejores servicios en nuestras playas de cambiar el modelo de concesión no tener aparte del servicio de hamacas y por otro lado el servicio de kioscos sino que sea conjunto para prestar un servicio en nuestras hamacas y así les puedo mencionar numerosos asuntos en los que no hemos estado de acuerdo pero evidentemente cuando gestionaban ellos esas áreas por lealtad pues lo que me correspondía era apoyarla aunque internamente les mostraba mi desacuerdo ¿cuáles son aquellos proyectos que finalmente no podrás sacar delante traje César aquellos que te dan pena los que me dan pena primero son las modificaciones de planamiento del lomo de las cuatro matas del lomo de los azules del salobre de salinas de matorral del plan parcial de montaña data que es algo que estamos trabajando y esperábamos resolverlo en lo que nos quedaba de legislatura o vivienda reformar las viviendas era otro de los asuntos más importantes que teníamos sobre la mesa la promoción pública de vivienda por un lado y por otro ejecutar esas ayudas que hemos recibido que decía antes que son los ARRU para mejorar las organizaciones del Pajar de Santa Águeda del grupo IFA y de la organización Las Llave y así otros tantos asuntos en recursos humanos pues haber seguido con la publicación de las bases y haber tramitado la incorporación de 52 policías nuevos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que como ha trabajado la coalición canaria en sus áreas como acaba de manifestar todo lo que han dicho a lo largo de estos dos años ¿qué diferencia ha habido de las otras áreas? ¿qué ha pasado? Pues bueno no lo digo yo es que hay que salir a la calle y escuchar a la gente lo que está diciendo y es evidente que el alumbrado público no está mejor que hace dos años es evidente que la limpieza no está mejor que hace dos años es evidente que no hay una mejora en el asfaltado no hay asfaltado en nuestras calles de hecho se han iniciado dos obras una la gran canaria de 500 y otra las obras del estadio de San Fernando y las dos han generado un problema donde no lo había porque se han gastado más de 700.000 euros de lo previsto inicialmente de manera irregular sin contrato sin modificado el contrato con informes de intervención con informes del propio jefe de contratación diciendo que se han otorgado o autorizado verbalmente unidades de obra que no estaban previstas en esa obra y ha generado un caos para todos los vecinos de la zona más allá de la imagen turística que estamos dando Alejandro ahora mismo salen los cuatro consejales parece que salen los cuatro consejales de coalición ahora que ¿cuál es el siguiente paso del siguiente proyecto que tiene previsto la coalición canaria? bueno lo primero que quiero aclarar es que no salen nos echan eso es un matiz importante porque hay que dar claro que aquí han incumplido la palabra otro no coalición canaria les quiero dejar claro tenemos muchos errores hemos cometido también errores no todo ha sido maravilla en nuestra gestión pero somos gente seria y la gente seria se viste por los pies y aquí otros no se visten por los pies no son gente de fiar y eso quiero que quede medianamente claro esa afirmación la hace sobre los dos o los tres partidos que quedan dentro del grupo de gobierno Partido Socialista y Nueva Canaria Ciudadanos 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 es víctima también del del machaque del Partido Socialista y Nueva Canaria que le quitaron unilateralmente sus áreas ustedes han notificado el cese de los concejales no de los cuatro los cese se han comunicado individualmente efectivamente ¿y qué pasa? si están esperando que la alcaldesa cese también le dan un plazo para decidir ustedes ¿cómo queda esa situación? bueno yo lo que espero que hoy mismo ya estén bueno quizás como no son tan buenos gestores a lo mejor no lo haga hoy mismo pero si no hoy en lunes pues probablemente tendrán que cesar arresto no solamente a los dos concejales sino arresto de cargos de confianza ¿y qué pasa si el lunes o el martes sigue la alcaldesa? pues les corresponde dimitir y eso es lo que se ha acordado con mis compañeros hablando de asociaciones el primero el de Pino Dolores está claro que esto ya va a pasar pero es cierto que se originaba esta crisis que al final ha disfrutado en ruptura después de que una técnica se llegara a dar información por parte de la propia concejala a la responsable que en este caso es la alcaldesa conchina y narval ¿esto es verdad? pues mentira imagínense que incluso si fuera cierto sería motivo para romper un pacto esa es la pregunta pero le digo más la de la alta siempre ha venido por el partido socialista que se ha dedicado a dar instrucciones verbales al personal de recursos humanos sin el conocimiento de este concejal como responsable del área ni de mi compañera Pino de Nores como concejala delegada hasta el punto y lo digo aquí porque lo puedo demostrar de dar indicaciones para subirle a un trabajador su salario sin procedimiento alguno y firmar yo esa parte de variaciones porque no sabía que me habían colado ese boli si me permiten la expresión y tener que parar una intervención y advertir de esa subida salarial hecha fuera de todo procedimiento totalmente irregular y de entonces usted comprenderá que con se pide información a recursos humanos lo que hemos dicho nuestro personal que se pide por escrito y con la finalidad y eso es lo que se ha hecho y eso es lo que le ha molestado porque estaba acostumbrada a hacer lo que le parecía a su antojo y aquí no estamos para jueguecitos ni para artimañas extrañas le digo somos gente seria y nos gusta cumplir trabajar porque representamos a la gente que está ahí en la calle venimos al sector privado no somos políticos de profesión yo tengo mi profesión también y venimos aquí a trabajar el tiempo que duremos pues mira ahora estamos en la calle porque nos han echado el gobierno se ve que les molesta que seamos serios a la gente que no lo es les molesta que seamos serios ¿se plantea Policía Canaria iniciar conversaciones con otros partidos entiéndase Ciudadanos y el PP dentro de un tiempo para optar una alternativa yo a día de hoy no le puedo confirmar nada lo que sí le digo que estamos abiertos a cualquier cuestión que pueda suceder en el futuro pero sin decirle nada en concreto y le quería preguntar si es posible si el problema que ha surgido o el desencuentro o llamar de alguna manera a quien se va a comer puede afectar a otros pactos que tienen Policía Canaria o en algunos partidos como en el caso de Eterno evidentemente cada pacto se firmó en los municipios correspondientes con una circunstancia concreta no están ninguno relacionado uno con otro con lo cual no tiene por qué afectar ni va a afectar en este caso la ruptura por parte del Partido Socialista de Nueva Canaria del acuerdo de San Bartolomé de Tirajana a otros municipios sería como castigar a los vecinos de otros municipios por la irresponsabilidad del PSOE de Nueva Canaria de San Bartolomé de Tirajana sería injusto nosotros no somos así nosotros insisto estamos para como ha dicho Alejandro defender los intereses de los ciudadanos y hacerlo con seriedad cumplir los acuerdos y esa es nuestra nuestra carta de presentación ante todo no nos pueden llamar nunca desleados porque siempre cumplimos los acuerdos que firmamos esa es nuestra carta de presentación y así lo ha expresado perfectamente el secretario y máxima autoridad de coalición caliente de San Bartolomé de Tirajana Alejandro Maricé don Alejandro quiero recordar en las últimas horas de leer en el digital o digital que ustedes su formación política no estaban de acuerdo con la continuidad con la prórroga del señor secretario si bueno yo antes de irme he firmado desestimar la prórroga del secretario veremos ahora lo que hace Conchi Narvá pero antes de irme se transmitó desestimar la prórroga en este caso del secretario general del inventamiento en la prensa de hoy sale publicado que la alcaldesa cesa a ustedes por falta de respeto por el literalmente recogida sabe que se lo tiene es un derecho que se llama prueba diabólica que es cuando tienes que probar algo que tú no has hecho que no puedo probar que lo pruebe ella quien alega prueba que pruebe lo que está diciendo que me digan qué conversación en qué audio o dónde le hemos faltado el respeto pero una forma bueno es la excusa que ha utilizado para poder justificar echarlo del gobierno excusa por cierto muy pobre de contenido con muchas otras cuestiones acabo de nombrar perdón que firmó el decreto del secretario a esa prórroga para que se mantuviera lo ha firmado usted antes de marcharse sí y se puede respetar eso con el nuevo grupo o sea lo normal es que respeten y acaten la resolución que ha dictado en aquel entonces que era yo concejal competente teniendo la competencia para con los informes jurídicos por supuesto favorables de desestimar ese recurso perdón de desestimar esa prórroga de la jubilación del secretario del ayuntamiento correcto ¿verdad más? muy bien muchas gracias y buen día señores muchas gracias